¿Qué es la Universidad Nacional de San Juan? Como ven, la Universidad Nacional de San Juan no está aislada ni del contexto de universidades argentinas ni tampoco de Latinoamérica. Tal es el caso de que una de las actividades que también creemos que es relevante, que nos ha permitido posicionarnos de manera diferente, es UDUAL. UDUAL es la unión de universidades latinoamericanas. Y bueno, hay una fuerte participación de nuestra universidad en este consorcio de universidades e instituciones que nos está permitiendo trabajar fuertemente con otras universidades de Latinoamérica en dos aspectos fundamentales. Pero el más importante, que me parece que es el que hay que remarcar, es esta idea de lograr un espacio latinoamericano de discusión de las actividades de educación superior. Esto fue promovido, fue propuesto en la Comisión Regional de Educación Superior del año 2008 en Cartagena de Indias. Y recién hoy, a poco menos de un año de que se vuelva a hacer la Comisión Regional de Educación Superior en el año 2018 en Córdoba, estamos intentando ver si podemos consolidar este espacio y que el problema se haga en febrero en La Habana, Cuba. Estamos viendo si realmente vamos a poder. Y nosotros como universidad tenemos un rol protagónico porque somos una de las dos universidades de toda Argentina que estamos participando. Y nosotros como universidad tenemos un rol protagónico